Un ruso con el norte, al que se quiere Pero ven en el leto, cuando a mi sonrera que Dios va a comer Voy a llorar con más o menos Pero ven en el leto, cuando a mi sonrera que Dios va a comer Voy a llorar con más o menos Un ruso con el norte, cuando a mi sonrera que Dios va a comer Voy a llorar con más o menos 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 Voy a llorar con más o menos